El jugador Matías Pizano, le cuento que solicitó una medida provisional al Tribunal de Resolución de Disputas con su abogado Martins. Mil disculpas, no me acuerdo el nombre, pero sí, el apellido es Martins. Pero lo jocoso de esto, si vale el término, es que Pizano solo le pide al TRD la habilitación temporal y no presentan más nada. Cuando lo correcto es presentar primero una demanda y en esa demanda solicitar la habilitación temporal. Pero no, estos genios solo le piden al TRD, solo queremos que nos hagan esa gauchadita, la habilitación temporal. Porque él tiene algún motivo por el cual ha quedado libre. Entonces ese es el que hay que exponerlo al Tribunal, ¿no es así? Exactamente, ahí lo resumió todo usted, Juan. Esa es la forma correcta para que el Tribunal diga, a ver, si este chango tiene ese motivo por esta situación, bueno, hasta que se solucione el tema, lo habilitamos temporalmente. A ver, es universitario de Vinto, o sea, ya está todo ese radio sacramentado con la U de Vinto para que Pizano juegue en ese plantel. Pero no, o sea, esto es el abogado, el genio. Sí, perdón. Pero dicen que Vinto no tiene, para utilizar la figura del equipo de la asociación con Chavos Mila, que no tiene equipo. A ver, explíjamelo. En este caso no necesitaría eso, Juan, porque... Van a pegar a la excepción. Sí, a la excepción que FIFA también te permite esa situación. A ver, a primera vez termino estos, Juan, o sea, lo que quieren hacer esto es solo pedirle al TDD la habilitación temporal, y la demanda, ¿sabe qué quiere hacer este genio o el abogado? Iniciar por FIFA, o sea, por FIFA meter la demanda y solo acá en Bolivia utilizar al TDD para que lo habilite temporalmente y pueda jugar en la U de Vinto. O sea, cosa que no es así. O sea, está bien que los tribunales, que el comité electoral, sean un circo, y los cuestionamos muchísimo, ¿no? Pero tampoco nos vengan a ver la cara o espero que no les vean la cara a los del TDD y estos no cometan el error de habilitarlo a Pizano sin siquiera haber presentado una demanda. Así es que ese primer datito... O sea, tú, de acuerdo, tú dices que eso no prospera y por tanto el futbolista no va a poder jugar todavía. Sí, en palabras simples y comunes, es una basabasada lo que ha hecho el abogado de Pizano, de pretender solo solicitar la habilitación temporal sin iniciar una demanda. Así es que ojalá que los del TDD no caigan en este chiste y de entrada, de chango, andarse de la burla de otro lado. Acá no va a prosperar esta situación. Así es que ese dato. Después tengo...